¿Qué relación tienes con VIEW? Pues VIEW es una revista que suelo comprar porque tiene mucho lujo y es bastante actual. Todo el público es popular. ¿Y qué significa para ti París? París significa tendencias, moda, las lúdicas. Significa todo aquello que puedes tener al alcance de tu mano cuando coges un avión relacionado con amor. Todo.